hola amigos bienvenidos a su canal militar rafa morales donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de colombia bueno antes de comenzar quiero invitarlos a este local hunter pro shop me pareció un local bastante interesante en valledupar donde pueden encontrar rifles escopetas pistolas traumáticas todo tipo de elementos municiones relacionados con el tema militar muy interesante las personas que se quieran acercar centro comercial guatapurí me parece bastante interesante los invito a visitar bueno y ahora si entramos en materia vamos a hablar nuevamente de lo que ha sido noticia toda esta semana y es los ejercicios internacionales relámpago 6 donde la fuerza aérea de colombia ha estado realizando ejercicios con la fuerza aérea de los eeuu este ejercicio internacional relámpago 6 se efectúa sobre los cielos colombianos más exactamente desde el comando aéreo de combate cacón número 5 ubicado en la región de la ciudad de río negro al nororiente del país y se extenderá durante ocho días ya hemos hablado bastante acerca de estos ejercicios que han sido muy comentados colombia desplegó para tales efectos unidades de sus cafir series mientras que la usaf su escuadrón de lucky martin fc 16c bloc 50 compuesto por 5 f 16c y 1 f 16 6 de voy a dejar abajo en la descripción un link donde podrán encontrar una noticia de info defensa muy explícita donde habla acerca de estos ejercicios y de cómo estas misiones tienen como objeto fortalecer la interoperabilidad lo hemos dicho variamente los lineamientos tácticos técnicas y doctrinas de ambas fuerzas en el marco de los estándares de la pan organización a la cual colombia hace parte como socio global en desarrollo de estas maniobras se hará particular énfasis en las misiones de tipo sea es decir de destrucción de defensas antiaéreas operaciones en las que se entrenan continuamente la fat así como el apoyo aéreo y vigilancia y control del espacio aéreo muy buenos todos entrenamientos ya hicimos otro vídeo donde hablábamos acerca de cuál es la idea de que estos dos países entrenen conjuntamente para desarrollar habilidades que le permitan sostener misiones futuras si es necesario donde tengan que enfrentarse a un enemigo común el relámpago 6 se ve en virtud de las estrechas relaciones en materia de defensa y seguridad que sostienen los países de colombia eeuu y en la condición de aliado estratégico del país sudamericano asimismo con el objeto de disuasir posibles amenazas regionales en contra de colombia que nunca falta nunca faltan esos valentones que siempre están intimidando y amenazando el país lo último que puedo agregar a estos amigos que les puedo decir es que esta gente no se anda con juegos la gente son ejercicios muy serios muy bien desarrollados y que están surtiendo un efecto bastante importante para la mejora en la capacitación de todo lo que es la fuerza aérea de colombia me despido de ustedes nos vemos en la próxima canal militar rafa morales chao